Esto sobre el supuesto asesinato del sicario, que hay nuevas novedades, dice la siguiente noticia, dice el gobierno y la Guardia Civil descartan que haya relaciones entre el asesinato del Aedín y el atentado de Vidal Cuadras. Directamente esto ya lo ha descartado el delegado de gobierno y la Guardia Civil, que la persona que fue ejecutada en este pueblo de Granada no tiene relación con el asesinato de Vidal Cuadras. Bueno, como decíamos ayer, para nosotros es una alegría esto en el sentido de que por lo menos el sicario presuntamente está vivo. Vamos a ver si realmente lo está. Por tanto, se le puede preguntar a ver realmente quién le ha contratado. No obstante, este caso sigue siendo sórdido Jesús porque este caso de Allendín ocurrió en una finca que, como hemos adelantado el primer día, es propiedad de una persona muy vinculada al aparato socialista de la zona y además también se han girado las cámaras para que 48 horas después no se apreciara quién ejecutaba a esa persona. Y si todavía metemos en la ecuación esa cuestión del narcotráfico y hay una cuestión de droga, pues estamos hablando de un alto cargo relacionado al socialismo que está vinculado con esta trama. O sea, sigue siendo sórdido el caso. Bueno, sigue sórdido el señor Don David en el sentido de que quien dice que ha cometido el atentado, ahora dicen que es un tenecino con nacionalidad francesa, fue detenido cerca de Zarzuela por los servicios de seguridad del Estado cuando este tipo tenía orden de detención de la Europol. ¿Se acuerda usted con el 11M cuando vino tras Sorras con los explosivos y fue dos veces detenido por la Guardia Civil? Pues empieza un poco a aparecer. Este asunto es un asunto complejo. Es decir, yo creo que será difícil llegar al fondo de la cuestión, me da la sensación. Y sobre todo tenemos un problema quizá en España con las investigaciones policiales y con las investigaciones judiciales. Queremos ser tan inmediatos, o sea, queremos enterarnos de forma tan inmediata que muchas veces entorpecemos la labor de la policía de a pie, que no está metida en tejemanejes políticos. El policía de a pie está haciendo su trabajo y esa labor muchas veces se ve enterpecida por filtraciones interesadas, por intentar poner el disparadero en otro sitio y que muchas veces han resultado, ojo, muchas veces han resultado. Pero en este caso, desgraciadamente, todavía no conocemos quién hizo esto a Vidal Cuadras, quién atentó contra su vida. Y creo que nos va a costar, creo que nos va a costar averiguar el fondo de la cuestión. A lo mejor podemos encontrar al autor material, a lo mejor la policía encuentra al autor material, pero quién está detrás de esta situación, pues será difícil. ¿Está Irán? ¿No lo está? ¿Hay algún interés político creado? Va a ser complicado. A mí me llama la atención la cantidad ingente de dinero que se ha pagado. Han dicho las investigaciones, los investigadores, que se ha pagado más de un millón de euros por este crimen. ¿No? Por este atentado. Así que sabemos lo que se cobra. Normalmente sabemos que entre 6.000 y 10.000 euros cuesta un sicario colombiano de los que saben hacer su trabajo. Los que vienen, matan y se marchan. Efectivamente. Eso está en eso, la tarifa. Vamos a suponer que por ser una persona reputada se doble. Porque también los sicarios dicen, oye, pues determinado objetivo, si es impolítico, pues vamos a suponer que cobre el doble, 20.000. Vamos a suponer que sean 50.000. De 50.000, que está exagerando, hasta más de un millón de euros. ¿Cuánto dinero han tenido que soltar a gente para ocultar el rastro? ¿Y cómo se oculta ese dinero? Y no, y además a la cantidad de gente que han tenido que pagar, como digo, de policía, a lo mejor de político, por lo que sea, para borrar el rastro. No, 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 la vía de Irán, ¿no? Es decir, por aquello de que Vidal Alcuadras participó muy activamente en este asunto. Pero no olvidemos que Vidal Alcuadras participa en este asunto porque era vicepresidente del Parlamento Europeo y tenía un mandato del Parlamento Europeo que tenía que cumplir, ¿no? Luego es verdad que él ha tenido más relación porque, lógicamente, fruto de ese mandato, pues entiendo que habrá hecho amistad o habrá hecho, en fin, una serie de contactos que quizá excedan, digamos, de ese mandato. Pero realmente es extraño, es muy extraño. La situación es muy extraña. Yo siempre lo pongo en duda, ¿no? Pero lo que está claro es que seguramente trinquen al tío que apretó el gatillo. No digo que no. Ahora bien, llegar al fondo a esta cuestión, saber quién puso ese dinero si es que le puso, si es que existe, saber quién hizo el encargo, eso es una cuestión muy complicada que creo que nunca sabremos. ¿Quién mató a Kennedy? Todavía no lo sabemos, ¿no? Pues esto. Bueno, Alejo está vivo, entre otras cosas, porque los que hicieron eso no eran profesionales de un millón de euros. O sea, eso es la realidad. ¿Quién cree que está detrás del asesinato? O del intento de asesinato, perdón. Pues no sé, yo tengo dos teorías. Una, alguien que odia Alejo por alguna razón y quería ajustar algún tipo de cuenta. Por ejemplo, la familia Puyol podría ser. No lo sé. Alguien que lo odia, pueden ser los iraníes esos, pueden ser los vecinos del pueblo. Porque no se olvide usted que la inmensa mayoría de las causas de las cosas son o económicas o de amores. ¿Cómo se dice? De faldas. Bueno, no faldas, emocionales. Y la otra teoría que yo tengo es que alguien quiso aprovechar la situación de polarización que hay en España ahora mismo, que es mucha, para cambiar las cosas en España, utilizando a un, llamémosle, conejo de India, llamado antiguo dirigente del reconvertido de la derecha en no sé qué, como para hacerle mártir de algo y que provoque eso, una chispa que produzca un incendio civil del copón. Esas son mis dos teorías. Pues, amigo, lo que dice el señor Bermejo no está muy lejos. O alguien que le odie, que le quería matar, o alguien que ha pretendido encender la chispa de un conflicto civil. Y todos pensamos que puede ser ese lado, señor Araujo. Porque la policía ahora dice que el presunto sicario es un tunecino, etc. Vamos a sacar la imagen que ha sido publicado en un canal de Telegram. Ahí lo tenemos. Este supuestamente es el presunto asesino, según lo que dice ese canal de Telegram. Este es el tunecino, nacionalizada francesa, que, según también se ha dicho en esas informaciones, tiene relación con el gobierno de Venezuela ahora. O han detectado que tiene relación con el gobierno de Venezuela, según lo que dice ese canal. Bueno, los sicarios hacen mucho trabajo. Digamos, con el gobierno de Venezuela y altos cargos del Partido Socialista, que tiene relación con Venezuela, lo que dice el canal. Bueno, Venezuela sí que tiene relación directa con Irán. Lo hemos sabido con el tema de que se le está vendiendo plutón y uranio y todo ese tema. Yo, viendo el rostro de esta persona, yo creo que habría que haberle detenido nada más sacar el pasaporte. No sé si han visto el aspecto de este individuo. Realmente la cara que tiene es como ya directamente el pasaporte que se lo saca la policía por ya directamente llevarle a un calabozo por el aspecto de malo que tiene. Y bueno, en fin, volvemos a lo mismo. Vamos a dejar un poco a trabajar a los investigadores, sobre todo que ese ambiente, esa atmósfera que están trabajando los investigadores, realmente sea una atmósfera profesional, que no haya este tipo de filtraciones, porque si es esta persona o esta persona, o no está en España o ya está bajo tierra. El grupo de policía siempre trabaja de una forma, bueno, primero muy profesional y segundo hace una cosa que es muy sabido por todos. Es decir, puede poner el foco sobre alguien, es decir, ponemos un ejemplo, el asesinato de una persona, pues a lo mejor pone el foco sobre el hermano de esa persona. Entonces, no la ha matado esa persona, la ha matado el primo. Entonces el primo se relaja, está tranquilo, está en su casa, hace vida normal, etcétera, mientras que el foco está puesto en el hermano, que el hermano no ha hecho nada. Entonces esto lo hace mucho la policía para que pillar, digamos, pillar al verdadero. Lo hemos visto, por ejemplo, en Transpinedo, como, bueno, pues parece que el foco se pone en otro sitio y el verdadero autor de los hechos o presunto autor, pues se relaja hasta que finalmente la policía lo detiene. ¿Podemos estar ante una situación de este tipo? Posiblemente, muy posiblemente, sea incluso la propia policía quien filtre ciertas informaciones para que el foco mediático se vaya a otro punto y se pueda investigar de forma más tranquila en otro lugar. Esto ocurre con muchísima frecuencia, cosa que no es una práctica mala, a mí me parece una práctica buena, porque de esa forma se trinca mucha gente que comete crímenes y que siempre bajan la guardia en un momento determinado porque el foco no está puesto encima de ellos. En el momento en que el foco está puesto encima de ellos, pues hombre, esta gente intenta huir o intenta marchar de alguna forma. Y entonces, bueno, pues eso también puede ser que ocurra en esta situación. Pero la pregunta del millón, ¿usted cree que esto tenía como fin hacer explotar, o que sea, la chispa de un conflicto civil, como ha dicho el señor Bermejo? Yo no sé si tanto un conflicto civil, pero sí algún tipo de chispa. Porque yo creo que cuando todos nos, iba a decir desayunamos, más bien comimos con la noticia de lo que había ocurrido, a 500 metros de mi casa ocurrió esto, pues con esa noticia de sirenas de tal que ocurrió, que yo lo escuché, pero no sabía a qué se refería. Bueno, pues yo creo que por la cabeza de todos pasó, no precisamente, nadie puso el foco en Irán, yo creo, en ese momento. Porque todo el mundo pensó muy probablemente que podía ser un tema político, en fin, relacionado con la situación que se estaba viendo en el país en ese momento. Voy a decir una cosa que a mí me ocurrió, yo no sé si al resto de telespectadores, pero que a mí sí que me ocurrió, ¿no? Vuelvo a los atentados del 11M, ¿no? Es decir, yo que cuando pusimos la radio aquella mañana, antes de que el comentarista dijera nada, solo con lo que estaban relatando, todo el mundo pensamos que había sido ETA, ¿no? Pues esto ha ocurrido algo parecido. La investigación dirá, la investigación dirá, pero lo que sí que está claro es que creo, sospecho, que no llegaremos nunca al fondo del asunto, a la cloaca. A la cloaca de donde ha salido la orden de hacer esto, nunca llegaremos. ¿Y estará relacionado con una cuestión política? No lo sabremos. ¿Estará relacionado con una cuestión iraní? No lo sabemos. ¿Con una cuestión de odio hacia el señor Alejo Vidal Cuadras? Pues no lo sabemos. Otro 28M. ¿Trincarán al tío? Posiblemente sí, le trincarán. Pero hasta ahí.